¿Qué es la granulometría? Va a hacer que se atrofie el sistema digestivo, básicamente la molleja que es la encargada de moler el alimento, ¿ok? Entonces la molleja, cuando la partícula es inferior a 2 micras, la molleja no trabaja, entonces, 2 milímetros, perdón, la partícula tiene que tener más de 2 milímetros para que la molleja empiece a trabajar. Si no trabaja la molleja, la molleja que es un músculo, un músculo ocioso, se queda atrofiado, pequeño y después conlleva un montón de problemas, ¿no? El crecimiento del sistema digestivo, problemas hepáticos, hay mucho animal con daño hepático, lo que se llama hígado graso y luego cirrosis que se mueren, ¿no? Ok. Que de pronto son enfermedades que uno como vallero no las detecta. Y las confunde. Las confunde. Leucosis, dice, ¿no? Sí, el animal se me ha puesto flaco, se está secando, está haciendo las heces de tal forma o tal color, leucosis. Y si le dices que vino de Puerto Rico, si le dices que vino de otra parte del mundo, no, esos son gallos finos. España, no, no, son muy finos, ellos son leucósicos y hacemos un mal diagnóstico. Ahora, el tema de la granulometría está ligado directamente, en este caso, al insumo macro, ¿correcto? Al macroinsumo, exactamente. Y el macroinsumo en este sentido es el maíz. Maíz, la torta de soya, el trigo, su producto de trigo. Si hablamos en este caso, para avanzar un poco más en el tema, los componentes que yo particularmente siempre menciono, ¿no? Hablando de gallos y la parte técnica, es que son dos tipos de insumos, están los macros y los micros. Y dentro de los micros te encuentras dos grupos también, o dos subgrupos, que es el grupo de vitaminas y minerales y el grupo de los aditivos, ¿no? Aditivos, exactamente. Para ti, en cuanto a la composición de los macros, ¿qué detalles son importantes que debe tener un insumo macro cuando hablamos de maíz, de soya, de harina, de pescado, de lo que fuera, el insumo macro o el nutriente en sí? Bueno, lo primero es la calidad. O sea, contar con un macroinsumo que sea de calidad y sobre todo que el formulador sepa el valor nutricional. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, un maíz argentino como un maíz americano o un maíz nacional difiere partiendo del porcentaje de humedad, concentración de porcentaje de proteína, energía. Recuerda que un grano de maíz es una célula viva. Correcto. Entonces, un maíz que recién se ha cosechado está en intercambio vacioso. La célula está respirando, está consumiendo energía. Si tú compras un maíz importado, como un maíz americano, por ejemplo, es un maíz que se ha cosechado hace tres o cuatro años. Entonces, es un maíz que ha estado almacenado, guardado. Entonces, muchas veces ese maíz ya perdió la capacidad germinativa. ¿Qué quiere decir eso? Que ese grano ya está muerto. Entonces, al estar muerto, ya consumió esa célula toda la energía que tenía. Entonces, pierde el valor energético. La capacidad, el valor energético. Energético y también la proteína. Por eso es que un maíz americano tiene 7% y un maíz nacional tiene 8.5% de proteína. Y si tú formulas, pensando que ese maíz americano tiene 8.5% de proteína o 3.350 kilocalorías, cuando en verdad tiene menos, estás muerto, ¿no? Claro, o sea, hablando en términos técnicos, para que un poco las personas que están viendo el video lo entiendan, las kilocalorías se cuantifican, ¿no? Mejor dicho, la energía se cuantifica en kilocalorías. Y la verdad que la diferencia de 3.15 a 3.1, 2.9, es abismal. Es abismal. Es abismal, o sea, un pollito en etapa de inicio, en sus primeras semanas, los requerimientos de kilocalorías están alrededor de 3.150, correcto. Y depende de la zona, porque, por ejemplo, yo que formulo alimento balanceado, por ejemplo, el alimento que yo formulo, por ejemplo, pega muy bien en la sierra, porque justamente el animal en la sierra y los animales locales en la costa, por ejemplo, en esta época que estamos en invierno, requieren un poquito más de energía para regular su temperatura. Exactamente. Si tú le das un alimento muy bajo en energía, el invierno lo golpea más. Correcto.